Le ha puesto esto en la bandeja del presidente para que el presidente lo despache. Y yo me imagino que lo hará. Bueno, es parte de nuestra política folclórica. Nos olvidamos de que tenemos que actuar muchas veces por principios y mantenernos con un paso al costado para evitar problemas mayores. Y lo que buscamos es encontrar el truco legal para poder decir, ya cumplí yo con retirarme, pero depende del otro que he visto. Pero bueno, en estas cosas creo que las decisiones deben ser de los hombres que están en el cargo. Pero ahora le ha puesto esto en la bandeja del presidente para que el presidente lo despache. Y yo me imagino que lo hará. Claro, ahora, esto pone al mirante sobre el tapete una discusión, ¿no? O sea, una que es la que usted plantea, que es esta del actor con inteligencia política, ¿no es cierto? Entonces, es decir, si te están cuestionando, tú dices que eres inocente, estás convencido de tu inocencia, pero en términos políticos, tu permanencia en el gobierno es un inconveniente que lo único que hace es perturbar, ¿no es cierto? La administración del profesor Castillo, lo correcto sería que des un paso al costado. Ahora, eso está claro, ¿no es cierto? Eso debería ocurrir y yo creo que... Esto es un punto en el que Vladimir Cerrón y el almirante Montoya están de acuerdo en este momento. Puede ser, hay muchas cosas que podemos estar de acuerdo. Ahora, esto... En temas que no son ideológicos, hay coincidencias. Claro, ahora, esto introduce una discusión que en algún momento se planteó acá en exitosa. Es decir, el Sendero Luminoso y el MRTA fueron derrotados. Sus dirigentes más importantes fueron encarcelados. Queda un residuo del Sendero Luminoso, perdón, que son los Quispe Palomino, muy asociados al narcotráfico. Algunos dicen que ya de ideología les queda muy poco. Y por el otro lado tenemos el Movadef, que es la pretensión del partido de Abimael Guzmán de actuar legalmente. ¿Qué hacemos con eso, almirante? Es decir, completo la pregunta porque creo que es una reflexión importante y que ha ocurrido en otros países. ¿Le damos a dar la oportunidad a la gente que fue de Sendero Luminoso incluso de incorporarse a la vida democrática o no? ¿O se la cerramos para siempre? En mi opinión particular, primero, yo hace muchos años me debía haber escuchado decirle que ganamos la guerra contra el terrorismo militarmente, pero la perdimos políticamente. Lo vengo repitiendo hace más de 10 años. Y es lo que ha sucedido y ahora estamos viendo el reflejo de eso ya avanzado, con un trabajo de años hecho por la parte de los terroristas, de los que han sido terroristas y de los seguidores de Abimael, que ha puesto a la democracia en jaque. Estamos en esa situación actualmente. Ellos sí han avanzado en su desarrollo político y su penetración política en diferentes sectores del gobierno a lo largo de los años y actualmente están en el poder. Entonces, yo creo que ahí no hay mucho que pensar. O sea, si queremos seguir en democracia, tenemos que darle las normas claras y tenemos que tener la decisión política clara. ¿Pero usted cree, Almirante, realmente que el Movadef esté en el poder? O sea, el Movadef es un partido dirigido por Abimael Guzmán, eso yo lo tengo claro, lo vengo diciendo también hace años, ¿no? Es la forma que ha adquirido, o una de las formas que ha adquirido el Partido Comunista Sendero Luminoso que dirige Abimael Guzmán. Ahora, que tengan el control del gobierno no es una desproporción decir una cosa de esta naturaleza, que hayan pretendido infiltrarse. El control del gobierno lo tiene el presidente con el ejecutivo que ha nombrado. Lo que digo es que ellos están infiltrados en muchas capas del gobierno. No tienen el control del gobierno aún, pero están infiltrados. En el sector de educación sobre todo, ¿no? En la parte de justicia también. O sea, ellos han tenido un trabajo consciente de acuerdo a sus criterios y sus creencias y lo han hecho. Hay que reconocerlo, no podemos negarlo. Lo han hecho. Pero ahora vamos a ver el resultado en pocos años también. O sea, aún no termina esto. Estamos empezando. Ahora tenemos un gobierno, desde mi punto de vista, de corte comunista, que si no le ponemos el pare a muchas de las acciones que están teniendo, vamos a terminar con un gobierno totalitario. O sea, vamos a hacer que la democracia funcione. Esa es nuestra intención y nuestro deseo desde el Congreso. Tenemos las puertas abiertas, hablamos con todos, no le negamos la posibilidad de compensar a nadie. ¿Usted no cree entonces que es posible que haya gente que tenga una ideología de izquierda, socialista, que reivindique ideas marxistas? No. Izquierda, izquierda, socialista. Pero que lo haga en términos democráticos. Es decir, que lo más importante de todo es que acepte que el proceso para elegir quién gobierna un país son las instituciones de la democracia y las constituciones, y no la violencia. Exacto. Pero eso es toda la gama de izquierda amplia. Hay una izquierda socialista totalmente democrática y con eso no tenemos ningún problema. El problema es que en el extremo que llega a ser el comunismo, que no cree en la democracia, usted lo sabe mejor que yo. El comunismo tiene otro tipo de creencias, otro tipo de ideología y otro tipo de acción. A eso es lo que nos negamos radicalmente. Y vemos que estamos en ese camino. Por eso es que lo estamos combatiendo. Ahora, nos quedamos en el lado de la izquierda socialista, no tenemos ningún problema. Porque son ideas muy parecidas a las que tenemos nosotros de lo que tenemos que hacer para mejorar la situación del país. Sobre todo de los que menos tienen. Ahora, a mí lo que... Es decir, la interrogante es esta. Lo que ha pasado en otros países es que grupos armados, incluso que han generado violencia, han terminado incorporándose a la vida democrática, participando en elecciones y hasta ganándolas, ¿no? Y gobernando democráticamente el país. La pregunta es, o sea, ¿qué cosa es lo que nos dice Abimeal Guzmán a través del MOVADEF? Que quiere participar en política democrática, digamos, ¿no? Que reconozcamos que tienen derecho a ir, por ejemplo, a las próximas elecciones municipales. Y que pueden presentar candidatos con las ideas que tienen, ¿no? Pero supuestamente lo que están diciendo, aceptamos. A mí lo que no me termina de digerir, yo se lo he preguntado al doctor Crespo, que es uno de los dirigentes del MOVADEF, si renunciaban explícita y definitivamente a la lucha armada y me contestó otra cosa, ¿no? No me contestó esa pregunta. Se fue por el costado, me dribleó, ¿no? Ellos no van a contestar esa pregunta nunca porque siguen creyendo en eso. Y aparte son asesinos, terroristas. Eso no pueden incorporarse a cualquier gobierno. No estamos hablando de alguien que haya combatido contra el gobierno en una guerra civil o en otro tipo de conflictos. Acá ha habido terrorismo puro. Y ese terrorismo puro los convierte en asesinos. Y un asesino no puede convertirse en un demócrata para participar en el gobierno. Podrá regenerarse y hacer su vida particular, que lo haga enhorabuena. Pero de ahí a que sea parte del gobierno... Según usted debería ser excluido, pero por ejemplo, Pepe Mujica fue parte del movimiento Tupamaru, que hicieron barbaridades, ¿no? Secuestraron personas, asesinaron personas, cometieron atentados terroristas. Y finalmente terminó siendo un presidente democrático de lujo, reconocido por todos, más allá de las ideologías. Uruguay es Uruguay y tendrá su historia. La nuestra es diferente, la hemos vivido y hemos tenido asesinos terroristas matando gente como es el lugar. Y eso no lo vamos a permitir que se incorporen a la democracia. O sea, que forman parte del gobierno de ninguna manera. Si quieren ser empresarios... O sea, no es que haya que establecer algún tipo de requisito de aceptación de las normas de la democracia para... O sea, porque no creo usted que pueda haber un sincero arrepentimiento de decir que nosotros queríamos cambiar el Perú y tomamos un camino equivocado. Bueno, el problema es que el tamaño de la equivocación ha sido gigantesca, ¿no? El daño, el dolor que han causado ha sido... Han matado mujeres con hachazos. Le han abierto el vientre, han sacado al niño que tiene en su vientre y lo han quemado. ¿Eso puede volverse un demócrata? No, pues, Nicolás, eso no va a cambiar nunca. La brutalidad en el asesinato que han tenido estos miserables no tiene perdón. Y no pueden incorporarse al sistema democrático porque ya ahora son buenitos. No es así, pues. Esos son asesinos. Y ahí deben quedar. Quieren hacer su vida en particular que la rehaga. Ahora, en el caso... Pero de ninguna manera... Ahora, en el caso almirante de Maraví, Maraví dice... Les dice... La ultraderecha, fiel a su estilo, sigue insistiendo en interpretar antojadizamente. En este caso, un atestado policial. Porque él dice que lo único que hubo en su contra fue un atestado policial que al no tener sustento ni siquiera se elevó una investigación fiscal. Es decir, que en términos formales, él nunca ha estado involucrado en el delito de terrorismo. Porque en el atestado policial supuestamente se concluyó que él no tenía ninguna responsabilidad. Eso es lo que él sostiene, ¿no? Él dice... Bueno, critica a la prensa malintencionada y a personalidades malintencionadas de la ultraderecha. ¿No? Yo no me considero la ultraderecha. Así que no va para mí esa crítica. Lo que está sucediendo con él es que está cuestionado por ese tipo de cosas. Un ministro no puede tener ese tipo de cuestionamientos. Lo otro es que ha sido producto de los informes periodísticos que se han hecho. Y a lo cual lo felicito. La prensa nos permite abrir los ojos y ver cosas que no vemos nosotros normalmente. Si es una persona que está cuestionada, salen videos con los de Mogadet, salen videos en otras partes, lo han sacado en los diferentes medios de comunicación. Ahora él dice que él ha participado en una... O sea, él justifica eso diciendo yo soy un dirigente gremial, he participado activamente en la vida gremial y en los sindicatos esta gente trata de meterse y se mete, ¿no? O sea, y ahí la cosa se complica un poco más, ¿no? Bueno, pero la imagen que hay... De repente logran ganar la elección en una base de un sindicato y no puedes excluir a esa gente porque su representante está ligado de alguna manera al Mogadet. Es bien difícil de manejar. El problema es que no tenemos una estrategia, una política frente a ese tema malmirante. No la hay, pero queda una mancha y es mejor retirarse porque políticamente está contaminado. Entonces, que no le cuesta nada dar un paso al costado y al presidente poner a otra persona que no tenga ese tipo de manchas. Seguimos para adelante. Al final no tiene usted la percepción, almirante, que esto de la reconciliación nacional, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, ni conocimos toda la verdad, ni va a disculpar usted la grosería, ni nos reconciliamos un carajo. O sea, para decirlo bien crudamente. Bueno, lo que tengan que reconciliar... Estaría pendiente, porque, por ejemplo, yo tengo una pregunta que espero que no le incomode, ¿no? Pero la Marina no tiene nada de qué arrepentirse de lo que fue su papel en la guerra antisubresía, sobre todo en los primeros años. Nada de qué arrepentirnos. La Marina no tiene absolutamente nada de qué arrepentirse. Trabajó de manera adecuada y incorrecta. Pero lo del frontón... Todas partes en la vida hay errores que tienen que corregir. Claro, el embajador Mahurtoa, uno de los méritos que tiene es haber sostenido durante los últimos años una revista de la Asociación Peruana de Derecho Internacional, que es una revista muy interesante, que aborda temas diplomáticos, el impacto de las relaciones en el mundo sobre temas como el COVID. Es interesantísima. Y en la última edición tiene un artículo sobre el papel de Miguel Grau como referente incluso en la legislación internacional sobre derecho humanitario. Y reivindican y recuerdan el papel de Miguel Grau en el tratamiento de los vencidos, en cómo cuando hunden el covadonga, ¿no es cierto? Y la gente está ahogando ahí los chilenos derrotados. Lo que hace el almirante Grau es hacer que los recojan, ¿no es cierto? Igual hemos hecho nosotros arreglar toda la lucha. Pero, por ejemplo, en el caso del frontón, donde el testimonio es que había gente rendida y la denuncia y el proceso que dura eternamente, parece, lo que dice es que hubo ejecuciones extrajudiciales, o sea, que estaban rendidos y les metieron un balazo en la cabeza. Entonces, yo no me imagino al almirante Grau. Ahí no. El espíritu del almirante Grau, si eso ha ocurrido. Y hay evidencia de que eso ocurrió. Déjeme explicarle lo que está hablando usted. No hay ningún asesinato extrajudicial en el frontón. Ninguno. Hay sobrevivientes que fueron testigos de todo lo que pasó. Si hubiera habido asesinatos extrajudiciales, no hubiera habido ningún sobreviviente. Eso, téngalo por seguro, pues no sería lógico, ¿no? No ha habido ningún asesinato extrajudicial. Fue un combate que se presentó. Tuvimos muertos y tuvimos heridos. Y hay una persecución por la parte izquierda contra la Marina que hasta ahora no termina. A cuatro magistrados o tres magistrados del Tribunal Constitucional actual que cambiaron el voto de un magistrado que ya falleció lamentablemente, algo increíble, y no les pasó absolutamente nada para poder continuar con el caso. Ahí hay una persecución política contra la institución. Y la Marina no tiene absolutamente nada de qué arrepentir. Ha hecho el trabajo que le correspondió de defender a la sociedad, defender al país y traer la paz. No hemos tenido ningún acto que pueda permitirnos tener que reconciliarnos con alguien. Ahora, lo que a mí me sorprende, o sea, sé que este es un tema de controversia, lamentablemente no lo abordamos, almirante, como deberíamos, creo yo. Porque el solo hecho de que lo estemos tratando ahora es una expresión de que esto no ha pasado como debería pasar. Pero, ¿por qué? Es decir, en diciembre del año 82, el presidente Fernando Belaúnde decide entregarle a los militares el manejo político y militar de las provincias donde actuaba Sendero Luminoso. Y lo que tenían los militares era el Código de Justicia Militar para enfrentar una situación inédita frente a un enemigo al que no conocía, sin ninguna estrategia, y que fue lo que explicó, pero desde mi punto de vista no justificó algunas barbaridades que se cometieron, ¿no? Pero, ¿por qué los civiles no son responsables? O sea, ¿por qué los que están sentados en el banquillo y los acusados son los militares? Y no los políticos que lo pusieron en esa situación. No exime a quienes, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, esta es la responsabilidad personal y penal, pero quien lo puso ahí fue un político, ¿no? Que se lava las manos y no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que pasó. Vamos a ver el tema con otra perspectiva, como lo ha dicho. Los políticos son los responsables de todo lo que sucedió en ese periodo, porque estuvimos bajo gobiernos democráticos, que daban las órdenes de manera democrática y la Fuerza Armada la cumplía de esa forma. Las Fuerzas Armadas no cometieron ningún acto de terrorismo del Estado, ni mucho menos ejecuciones extrajudiciales. Tuvieron actos que se desbordaron y salieron de lo normal y fueron sancionados en su oportunidad, porque no se puede permitir dar toda esa naturaleza. Eso no significa que hubiera tenido algo científico. Eso fue vendido por la izquierda a través de la Comisión de la Verdad y generó una falsa verdad que ante la gente quedó como una percepción de lo que había sucedido. Y lamentablemente las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen de esto y no escribieron su historia. Debieron escribirla para decir la verdad. Muchas veces tenemos temor de decir las cosas como son o echarle la responsabilidad a quien corresponda. La responsabilidad ha sido directamente de los presidentes que hemos tenido durante esos periodos. Se han sido los responsables políticos de la Nación ante la lucha contra el terror. Ahora, para usted, para terminar, Almirante, o sea, no existe ninguna posibilidad de que se permita, por ejemplo, que el Movadef, que por supuesto deberían estar excluidos de ese privilegio porque participar en la vida democrática debería ser considerada por los ciudadanos como un privilegio, como un derecho. Aquellos que hayan participado en crímenes, en asesinatos y sobre la base del renunciamiento a toda forma de violencia como camino para llegar al poder. Es decir, para usted no hay ninguna posibilidad de un entendimiento de esa naturaleza que se le espera. Usted sabe que reunieron más de 600 mil firmas. Más de 60 mil firmas. Eso es para preocuparse, Almirante, ¿no? A la gente le salgan la firma invitándole un chocolate. O sea, para mí no hay ninguna posibilidad de que estas personas participen en la vida democrática. ¡Exitosa! Pero no van a estar en el gobierno de ninguna manera. Le agradezco mucho al Almirante Jorge Montoya Bocero de la Baca. Bueno, ¿y en qué va a terminar esto? El presidente debería resolver eso hoy, ¿no? Me imagino que hoy día cuando ya tenga el relevo hará el... Van a seguir ustedes con eso, va uno y ahora ¿cuál es el siguiente? ¿Eso del tiro al ministro? ¿O ya terminó? No, vamos a analizar cómo termina esta situación para ver qué cosa vamos a hacer. Primero veremos los resultados. Muchas gracias. esperemos tenerlos pronto.